He propuesto a Lula, Presidente Lula, que él cierre más bien esta reunión que va a ser breve por cuanto ustedes saben que el Presidente Lula, nuestro hermano, compañero y su delegación, bienvenidos todos de nuevo Canciller, Ministro, Marcurelio, Ministra, empresarios de Brasil, compañeros venezolanos, Canciller Maduro, ministros, ministras, alto mando militar, empresarios, empresarias, una reunión muy buena esta de hoy, la décima trimestral entre nosotros, nuestros dos países, que nos ha permitido avanzar tanto. Yo voy a permitir que Lula, después de mi intervención breve, haga sus reflexiones de siempre, el tiempo que él disponga por cuanto va rumbo a Bogotá, a la toma de posesión del Presidente Santos, y lleva una misión de la cual hemos hablado bastante ahora al mediodía con el Secretario General Néstor Kirchner, salió a Bogotá, pero de eso no vamos a hablar aquí hoy, hablaremos más bien mañana y pasado mañana, estamos muy optimistas, solo hay que adelantar. 27 acuerdos que se han firmado ahora mismo en el Salón del Consejo de Ministros, yo a estas alturas, Lula, veo a nuestros dos equipos ya como un solo equipo, ustedes saben en verdad que esta es su casa, Venezuela es parte de su patria, hermanas y hermanos de Brasil, como así sentimos a Brasil de nosotros. Fíjate, Lula, un plan de acción social Venezuela-Brasil, lo firmaron nuestros cancilleres, plan de acción social, colocamos por delante lo social. El segundo, un acuerdo para el establecimiento de un régimen especial fronterizo. El tercero, un acto de compromiso entre el Banco de Venezuela y la Caixa Económica Federal. De una gran importancia estratégica, de estos convenios y sus respectivos programas, tendremos nosotros, Nicolás, Ministro de Comunicación, que explicarle a Venezuela, pero con detalle, los próximos días a partir de hoy. Esto es un programa de alto impacto y fue Lula el que me dijo un día, Chávez, tengo algo que llaman Caixa, y mandó a María Fernanda, mi muy querida María Fernanda, para ayudar a Venezuela a luchar contra la pobreza, la exclusión, y mira cómo hemos avanzado en apenas un año, no tenemos ni un año trabajando en este proyecto, de bancarización popular. Nosotros aquí lo llamamos socialización de la banca, bancarización, inclusión del pueblo, de los trabajadores, las familias. Luego, otro proyecto para la creación del Centro Nacional de Teledetección con Fines Agrícolas, transferencia tecnológica de Brasil a Venezuela. Luego, el otro, el número 5, un memorándum y un acuerdo para ejecutar un sistema nacional de producción de semillas de alto valor estratégico, agricultura, soberanía alimentaria, transferencia tecnológica de Brasil. Luego, otro proyecto para crear un distrito motor de desarrollo, una ley nueva que hemos aprobado hace apenas dos o tres meses, distritos motores de desarrollo, y aquí vamos a hacer uno conjunto con Brasil en la Gran Sabana, allá al sur, buscando, bueno, la ruta hacia Roraima, la integración fronteriza. El número 7, implementación de planes de erradicación de fiebre aftosa. El número 8, un proyecto para crear cuatro centros técnicos productivos, integrales de producción, sobre todo de ganadería, agricultura, en los estados Bolívar, estamos pensando en el eje de integración con Brasil, Bolívar, del Tamacuro, del Tamacuro, Anzuategui y Monaga. Ahora, estamos trabajando sobre el eje, el eje Lula, bueno, allá lo podemos ver en la pantalla, este eje, Caracas, Brasilia, Buenos Aires, es aquí uno de los ejes centrales de la nueva geopolítica suramericana. Ahora, estamos pensando acá, el estado Bolívar está acá, del Tamacuro, aquí donde cae el Orinoco, al Atlántico, Anzuategui, aquí sobre el Orinoco, en la faja petrolífera, y Monaga, también. Toda esta parte oriental, desde el Caribe hasta acá, hasta los límites con el estado de Roraima, cuya capital sabemos, Guavista, Manao, hasta por acá. Todo esto lleva una orientación, pues, geopolítica. Luego, el número 9, transporte turístico internacional, por carretera, acuerdos para mejorarlo, facilitarlo. El número 10, otro memorándum de entendimiento para el intercambio de experiencias en materia de normalización, calidad, metrología y reglamentos técnicos. 11, comisión de monitoreo del comercio bilateral. 12, acta de compromiso entre Corpoelect, con la empresa Andrade Gutiérrez, para construir nuevas instalaciones de generación eléctrica. Saludamos a todos los empresarios, Andrade Gutiérrez, cuántas cosas estamos haciendo aquí, y seguiremos haciendo. El número 13, acta de compromiso para ejecutar el proyecto del segundo desarrollo de Oradas-Camburito, del complejo hidroeléctrico Uribante Caparo, con la Corporación Eléctrica, y la constructora Queiroz Galvao, de Brasil. Número 14, otro compromiso entre Corpoelect, con la empresa UEC Equipamientos Eléctricos, de Brasil, para desarrollar proyectos de generación eléctrica. Número 15, contrato de suministro de nafta entre PDVSA y Braskem. Número 16, apertura de representación del IPEA, Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil, en Venezuela. Esto es muy importante para el estudio de la economía, los modelos económicos. Número 17, convenio de compra, venta de resinas plásticas entre Pequibén y Braskem. Esto va a incrementar y, sobre todo, va a contribuir a buscar el equilibrio de la balanza, el intercambio comercial, que ha crecido, bueno, en más de un mil por ciento desde que tú llegaste a la presidencia hasta el día de hoy. Número 18, colaboración técnica entre el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. El 19, acto de compromiso entre Hidroven, empresa venezolana, y la empresa Construcciones y Comercio Camargo Correa para el proyecto de saneamiento y desarrollo integral de la cuenca del río Tui. Lula, el Tui, aquí está el mapa, fíjate. El Tui es un río que parte de por acá de las montañas del estado de Aragua, en el centro, cruza todo el estado Miranda, los valles del Tui, muy fértiles, y cae aquí al Caribe, en zona turística, zona agrícola. Ahora viven miles, millones de personas en esta cuenca del Tui. Esto es un proyecto integral para el saneamiento, un río muy contaminado, muy maltratado, de todo en la cuenca del Tui. Y ahí comenzamos a trabajar. Y además para asegurarle agua a Caracas para los próximos 20 años, para el consumo humano. El 20, desarrollo integral de la cuenca del río Tui. El 21, contrato entre Corpivenza, Corporación de Industria Intermedia Venezolana, y la Fundación CERTI de Brasil para la futura implantación y operación de una fábrica de equipos de refrigeración industrial. Estos son los proyectos que hemos venido trabajando con ABDI desde hace ya, Reginaldo, como dos años. Hemos avanzado bastante. Quiero felicitarte a ti y agradecer y a tus representantes aquí, así como en Brapa y CAIXA, que ya tienen, por decisión tuya, Lula, representación permanente en Venezuela. Fábrica de equipos de refrigeración industrial. Otro contrato entre Corpivenza, Industria Venezolana, y la Fundación CERTI para la implantación y operación de una fábrica de equipos para procesamiento de alimentos. Es algo sumamente importante. 23, proyecto, entendimiento, creación de grupo binacional para complementación industrial entre el norte de Brasil, ¿no? Integración económica productiva y la infraestructura binacional fronteriza y regional entre el norte de Brasil y el oriente venezolano. Número 24, compromiso para establecimiento del Instituto Venezolano de investigación en economía productiva y el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil. 25, programas de trabajo para la creación de un grupo bilateral para la integración industrial y productiva en el ámbito del MERCOSUR. Nosotros aspiramos, aspiramos, y gracias a Lula y gracias a Celso, a todos, y a nuestros amigos argentinos, el gobierno de Néstor y luego Cristina, gracias al gobierno uruguayo, al gobierno paraguayo que tanto ha trabajado también. Nosotros tenemos, y sobre todo después de esta última cumbre, muy buena de MERCOSUR, a la que yo lamentablemente no pude asistir, estuvo Nicolás, estuve viendo toda la transmisión por Telesur, tenemos firmes esperanzas de que antes que tú entregues la presidencia, el primero de enero del 2011, sabemos a quién, no voy a decir nombre, pero véanme la sonrisa, porque no quiero que me acusen de injerencia en asunto interno de Brasil, pero tenemos firmes esperanzas de que se apruebe finalmente el ingreso como miembro pleno de Venezuela al MERCOSUR, pero estamos trabajando en esa dirección. 26. Ministerio del Poder Popular, esto es algo también sumamente importante, la vivienda, Lula, tú ves nuestros cerros, la herencia de 100 años de soledad, la vivienda, la vivienda, ahí cuando nos acercamos a la gente en la plaza, a lo mejor tú viste a un señor, a la niña que yo cargué en brazos, ¿sabe lo que me dijo? Chávez, dame una vivienda. Claro, la mamá le dice, ¿no? Una niña que cargamos ahí. La vivienda, ese es un drama, ¿eh? Que nosotros, un día me dijo Lula, Chávez, tienes problemas con la vivienda, sí, te voy a ayudar, y mandó Caixa, y Empresa, y Odebrecht, por ahí está reducerando a Cebedo, que están construyendo viviendas en varias partes del país, y otras empresas, con Silux, ¿no es? Con Silux, construyendo viviendas en Ciudad Bolívar, por aquí en Lara también. Bien, bien, entonces, esto va a ser para la vivienda, entre, con Caixa Económica Federal, sobre todo unos edificios extraordinarios, para construirlos en las laderas, y sustituir ranchos y viviendas muy endebles, que se los lleva a Hierro, además explotó un tubo por ahí de agua. ¿Y qué tenía encima? Cuatro o cinco viviendas. Nadie sabía que por ahí pasaba ese tubo, pero explotó. Bueno, se cerró el tráfico, no sé cuánto, afortunadamente no hubo nada que lamentar en pérdidas humanas. Vivienda. Y el 27, vivienda con la constructora OAS. 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 ¿Y esto qué significa? LTDA. Para incrementar la ejecución de obras en asentamiento de barrio, vivienda y hábitat. Bueno, fíjense ustedes todos estos, todos estos, todos estos acuerdos estratégicos. Bueno. Bueno. ¡Gracias!